Nosotros estamos diciendo que en Pérez Celedón, con la misma área, si logramos renovar los cafetales y duplicar el promedio, que pasara 40, llegaríamos a 500 mil fanegas y que eso significa en la economía del cantón un motor importantísimo a nivel urbano prácticamente, porque entonces el comercio va a generar más. Esa es la intención de la Comisión de Producción de Café en Pérez Celedón. En la cosecha 2016-2017 se cerró con producción de 250 mil fanegas, por lo que la intención es prácticamente duplicar esa cantidad en unos cuatro años. Para ello se trabaja en un plan estratégico que es renovar unas mil hectáreas por año. De ahí que hacen un llamado a los productores para que se sumen a esta iniciativa. Digamos, dentro del plan estratégico la intención es renovar cuatro mil hectáreas, mil por año. Necesitamos el financiamiento, la asesoría técnica, pero necesitamos los productores que estén dispuestos a hacer ese cambio. Ya hemos dicho la necesidad y aquí reitero los dos mil kilos que hay disponibles de batalla y que no los están pidiendo. Nosotros estamos diciendo, cada quien puede hacer su almacigalito, dos mil matas a una bolsa, una bolsa llena, el costo de una bolsa y llenarla vale 18 colones y un kilo de café de semilla vale 3.500 colones. Me da dos mil pares, mil pares o mil ejes, dos mil ejes. Nosotros estamos, bueno, la recomendación que está haciendo la área técnica es sembrar un eje, abrir espacio entre calle y ajustar entre matas. Pero, reitero, eso depende del productor y vamos a trabajar con la gente que quiera hacer el cambio. La intención de la comisión es conseguir apoyo de las diferentes instituciones para que los caficultores tengan recursos para concretar el proyecto. Ya estamos entrando a cosechas, me parece que es un tiempo oportuno pensando en el índice de año que se pueden hacer cambios a nivel, además hay que elevar esto al poder ejecutivo por el tema de financiamiento. La idea es que busca algún tipo de crédito o algo así. Me parece que a nivel de, podemos buscar varias acciones con Banca de Desarrollo, con el Programa Nacional de Recuerdafetales, con los avales que haga el Icafé, etc. Hay que buscar la forma y aquí el ejecutivo tiene que meterse de lleno porque es un, nosotros hemos dicho que es un negocio para el Estado invertir en esto porque va a generar empleo, va a generar economía y va a haber gente trabajando en un área rural. ¿Cuántos recursos se requieren? Nosotros estamos pensando que eso vale como 15 mil millones de colones, verdad, para los cuatro años porque anda por ahí los 15 mil, 14 mil, 15 mil millones. ¿Para duplicar? No, para este proyecto serían 4 mil hectáreas, en Pérez de Lón hay prácticamente 13 mil hectáreas de café, verdad, entonces ya eso sí es un monto mucho más alto, pero creo que si los caficultores nos metemos de lleno y queremos ir en la actividad, podemos hacer el cambio cada uno personalmente, con un poquito, sembrando mil, dos mil o tres mil matas por año. Los dirigentes esperan pronto tener el plan listo para que sea analizado por las autoridades y empiece a trabajarse en el mismo.